No eran mis lágrimas, eran gotitas de lluvia No lloraré por ti, ni una lágrima ninguna Perdiste el piso, te sientes inolvidable Yo si te amo, pero no voy a llorarte Al te hablo con tu ego, con tu maldito egoísmo Es cierto que te quiero, pero ya no es lo mismo No eran mis lágrimas, eran gotitas de lluvia No lloraré por ti, ni una lágrima ninguna Perdiste el piso, te sientes inolvidable Yo si te amo, pero no voy a llorarte Al te hablo con tu ego, con tu maldito egoísmo Es cierto que te quiero, pero ya no es lo mismo Eran gotitas de lluvia Eran gotitas de lluvia No lloraré por ti, ni una lágrima ninguna Gracias por ver el video.